Bien, ahí se está grabando. Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y les doy la más cordial bienvenida al curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Voy a compartirle mi pantalla para que veamos. Vamos a compartir mi pantalla. Voy a parar un poquito aquí el video para que no sea un distractor porque pues mi cara pues algunos me han dicho que le distrae y con mucha razón. Mi cara es un distractor. Muy bien. Bien, estamos viendo el portal del Técdigital. Estamos viendo el portal del curso. Entonces, vamos a entrar al Técdigital. Vamos a ingresar al Técdigital para ver todo el material del curso. Bueno, ahí está su profesor. Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial, el curso número 2. A ver, escuché ahí por ahí, escuché a alguien ahí. Ah, este, bien, este. Bueno, este es el sitio del curso, ¿verdad? Bueno, creo que ustedes ya conocen la dinámica del Técdigital. Vamos a ir viendo así rápidamente algunos aspectos. La dinámica va a ser bastante parecida a la que teníamos en el curso número 1. Bueno, ustedes leen ahí, ¿verdad? Las instrucciones. Ahí está la ficha del profesor. Bueno, aquí pues van a ver la descripción del curso. Lo que ustedes, lo que se espera, ¿verdad? Del curso y también del profesor. Aquí van a ver la ficha del profesor. Bueno, aquí un poco de propaganda para mí, ¿verdad? Si ustedes quieren ver un poco los trabajos en donde he participado, pues ahí está todo mi historial. Aquí están algunos artículos. Yo digo que este es donde yo presumo, ¿eh? Los artículos ustedes van a ver ahí la, en este, creo que ya llegué, ya perdí la cuenta. Vamos a 50 publicaciones, ¿ve? Estoy presumiendo, ¿sí? 50 publicaciones. Ustedes pueden ver ahí, pues, el trabajo del profesor. Ahí está mi correo. Pueden, por favor, enviarme un correo cuando ustedes gusten. Y si ustedes ven hacia el sector derecho, ahí van a ver un video de presentación. Video donde les doy la bienvenida al curso. Y aquí están las semanas lectivas. Esto es lo que vamos a ir viendo semana a semana. Ahora ingresamos a la semana 1 para ingresar a la clase. Bueno, con respecto a la interacción, pues, igual las consultas van a ser los jueves, los días jueves, sábados y domingo. Lo único que ha cambiado es la hora, porque algunos me han dicho de que las 5 de la tarde, pues, es una hora terrible, porque están en el tráfico y no han llegado a la casa. Bueno, para los que pueden salir. Entonces, pues, decidí que fuera de 6 a 7 de la noche, una cosa así. Jueves, sábado y domingo. Sin embargo, pues, ustedes pueden comunicarse conmigo igual, en cualquier momento. Por WhatsApp, me pueden enviar un mensaje, me pueden enviar un correo. Y si es necesario, pues, hacerles un video, pues, les hago un video. Yo esperaría, pues, digamos que el horario oficial es jueves, sábado y domingo, de 6 a 7 de la noche. Y, pues, por favor, me avisan por Zoom, si es necesario. Y si la pregunta es muy puntual, pues, puedo hacerlo por WhatsApp. Puedo grabarles un audio. Y si ya es muy complicado, pues, ahí haremos una videoconferencia. Muy bien, ese es mi contacto. Ese es mi número de teléfono. Ese es mi correo. Y estos son los diferentes foros. Vamos a ver ahora, más tarde, el asunto de los foros. El asunto de los foros, pues, ahora vamos a hacer, va a cambiar un poco el asunto de los foros. Porque, pues, me parece que en el curso anterior, pues, creo que aportamos bastante, ¿verdad? Ahora, ahora en el foro, pues, vamos a hacer, vamos a hacer pocas aportaciones, pero van a ser sustanciosas. Van a ser un poquito menos aportaciones. Ahora vamos a ver después el asunto de los foros. ¿Qué más? Bueno, aquí pueden ver las semanas lectivas. Ahora vemos el asunto de las semanas. Sí me gustaría que vieran, por ejemplo, que revisaran el curso, ves, el programa del curso. Ustedes ingresan al programa del curso y ustedes van a ver el, pues, todos los pormenores del curso. ¿Qué es lo que vamos a ver semana a semana y de qué trata el curso? Este curso les va a gustar muchísimo. A mí, personalmente, me gusta este curso. Me gusta muchísimo. Sobre todo la última parte. Entonces, les recomiendo mi propio curso. Bien, este, digamos, del curso, lo más importante, pues, es, son cursos prácticos. Todo esto es práctico. Y, bueno, aquí están los objetivos. Vamos a seguir trabajando en Stata. Eso no hay ninguna duda. Espero que ustedes hayan instalado el Stata en sus máquinas. Si tienen un problema con el Stata, si por alguna razón hay un problema con el Stata, por favor, comuníquense conmigo después de la clase o durante el recreo. Si hay problemas con el Stata, yo estoy, espero que tengan el Stata instalado. Bueno, ahí vamos, también vamos al final del curso, bueno, más bien como la última tercera parte del curso, vamos a instalar este programa que se llama PLSCM, la versión gratuita, que es un programa que creo que ustedes lo ven también en el doctorado. Bueno, bueno, si ustedes tienen interés en el doctorado, creo que también, pues, se ve en el doctorado. Es un programa realmente muy, muy interesante, muy interesante. O sea, no solamente el programa Smart PLS, sino que toda la técnica. Realmente es una técnica revolucionaria, una técnica muy, a mí me ha gustado mucho. O sea, como estadístico, pues, a mí me ha gustado mucho que finalmente, pues, se haya hecho algo en modelos estructurales. Van a ver ustedes, al final del curso, pues, vamos a ver esto con detalle. Bueno, de los contenidos, pues, ahí van a ver ustedes el análisis de componentes principales. Esto lo vamos a ver completamente. Vamos a analizar componentes principales. Este tema es realmente muy interesante, cómo reducir la dimensión de un conjunto de datos. Vamos a estudiar también la correlación canónica, ¿verdad? Ya no solamente la correlación univariada, que es la que uno estudia. Vamos en estadística, los cursos de estadística básicos y estadística inferencial, sino que ahora vamos a ver correlación entre constructos. Creo que esto lo estuvimos hablando, ¿se acuerdan? El término constructos. Estuvimos hablando de constructos. Muy importante estudiar el asunto de la correlación canónica, la correlación entre constructos. Luego vamos a ingresar a un mundo bastante interesante, que les va a gustar mucho, que es el análisis discriminante. Vamos a ver toda esta parte de generar variables nuevas, sobre todo cuando ustedes van a trabajar con indicadores, ¿verdad? Ustedes van a trabajar con indicadores, es muy importante saber cómo generar variables nuevas. Mucha gente solamente suma y resta, suma y resta preguntas, y eso está muy bien, pero el análisis discriminante ayudó un poco a ese proceso. Luego vamos a entrar a otro, un área, digamos, ya para, antes de entrar a ecuaciones estructurales, las técnicas de agrupamiento de datos. Vamos a ver algunas formas cómo agrupar datos, cómo hacer agrupamiento de datos. Cómo agrupar personas, información multivariada, cómo agrupar unidades. Después vamos a entrar a este tema que yo les decía, la teoría de los modelos estructurales. Vamos a ver un poco de los modelos estructurales. Este realmente es un tema fascinante, a mí me encanta este tema, realmente me ha gustado mucho. Y finalmente vamos a modelar, modelar estas ecuaciones estructurales. Vea, este es el plato fuerte, vea, entonces vamos a ver todo lo que son los modelos estructurales. Vamos a instalar el Smart PLS, vamos a correr algunos modelos, vamos a hacer algunas cuestiones muy útiles. Y pues con eso, digamos, cubrimos los temas del curso. Bueno, lean por favor todo, hay cosas acá, pues que sería bueno que lo leyeran ahí, ¿verdad? Bueno, básicamente vamos a hacer sesiones en video, ¿verdad? Igual como lo hicimos en el primer curso, vamos a hacer sesiones en video. Es decir, yo les voy a grabar algunos videos para que ustedes sigan la clase el día miércoles. Varios videos, no dos o tres videos. Y para el día jueves, es la sesión asincrónica. Es decir, este es un video corto en donde yo explico alguna tarea, alguna asignación. Es exactamente igual como lo estuvimos haciendo en el curso número uno. Bueno, hoy sí es muy importante que nos veamos la cara. Hoy sí era muy importante que conversáramos aquí en video. Conocerlos, saludarlos. Pero esto solamente para la primera clase. Vamos a ver si es necesario, si a lo largo del curso es muy necesario, es muy necesario que nos reunamos en video para resolver algo o para alguna clase o para algo que sea muy importante o que realmente, pues, sea necesario. Vamos a hacer una sesión en video. Pero de principio, pues, solamente me van a ver en video, ¿verdad? Bueno, igual que el curso número uno, con excepción de la clase número hoy, de hoy, la clase de hoy. Vamos a, bueno, esas dos, ¿verdad? Vamos a trabajar en foros. Vamos a discutir artículos científicos. Tal vez la vez pasada fue bastante intenso, creo, que la participación en los foros. Ahora, pues, vamos a simplificar un poco el asunto de los foros. Los recursos didácticos, vamos a trabajar con bases de datos disponibles. Vamos a trabajar con artículos científicos, algunos capítulos de los libros, algún material audiovisual ya disponible. Vamos a usar la plataforma del TEC Digital, el Zoom, estos recursos. El programa Stata y el programa Smart PLS. Y el camino, pues, vamos a ver si podemos aprender algún software más. Muy bien. Bueno, con el asunto de la evaluación, la evaluación, básicamente, pues, vamos a hacer tres tipos de evaluaciones. La primera es el análisis de casos. Igual que en el curso anterior, pues, vamos a presentar una situación y ustedes van a utilizar alguna técnica avanzada y van a redactar un informe. Vamos a redactar mucho. Vamos a redactar mucho. Me contaron que el profesor Mora los pone a trabajar bastante redactando. Así es. Ustedes ya saben redactar, ¿verdad? Armando. Pues, se vuelve intenso, como dijo usted. Bueno, entonces, me han contado que ya ustedes saben redactar. Y, bueno, y en investigación empresarial es muy importante la redacción y redactar, digamos, con el formato científico, ¿verdad? Entonces, un poco de eso, pues, vamos a retomarlo. Vamos a retomar la redacción en formato científico, ¿verdad? Van a ver que eso, pues, va a ser algo muy importante. Bueno, los foros, vamos a trabajar en foros. Eso es, ya ustedes trabajaron en foros anteriormente. Y la solución de problemas complejos también. Igual, les voy a presentar un problema y ustedes, pues, van a resolver ese problema. Y, sobre todo, lo van a redactar. Eso es muy importante. Vean que insisto mucho en la redacción. Redactar, reactar, reactar. Este, en estadística, pues, no solamente es importante realizar el análisis, sino que presentarlo y saber qué presentar. Porque ustedes pueden ver que hay muchas salidas sin estata. Y uno, pues, quisiera saber qué poner. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Bien, aquí está la tabla de evaluación. Los, bueno, son dos casos ahí. 5% cada uno son para un rubro de 10%. Van a ser cinco foros, un 30%. Y cinco problemas complejos. Eso es, básicamente. La evaluación es similar al primer curso. Pero ahora vamos a redactar un poquito más. Vamos a redactar más. Vean que estoy insistiendo en el asunto de la redacción. Porque, pues, me han contado que ustedes son buenos redactando. Les ponen a redactar y a leer literatura científica. Y esto me parece muy bien. Bien, ese es el rubro de los 100%. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, aquí está la bibliografía. La hoja de ruta ahorita la vemos. Aquí está la bibliografía. Yo les voy a ir dando el material ahí en el TEC digital. Nuevamente aparece mi nombre, ¿verdad? Y toda mi carrera docente. Bueno, 15 años ya. Más o menos, ¿verdad? Varias universidades. ¿Ves? Ahí está mi investigación. Bueno, son 50. Bueno, esto hay que corregirlo, ¿ves? Ahora lo corrijo. Bueno, ahí pueden ver ahí la... Yo ya perdí la cuenta. Bien, si regresamos al TEC digital, vamos a ver la hoja de ruta. Entonces, es muy importante que vean la hoja de ruta. O sea, en la hoja de ruta están... Está así como muy puntualmente lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que... Sobre todo las fechas, digamos, las fechas por el día de hoy, pues no hay... Dice aquí, sesión 1.1. Hoy no hay entregable. Hoy vamos a estar dos horas por acá, más o menos. Sando, dialogando, interactuando. Mañana, mañana sí les dejo ahí un ejercicio complejo, ¿verdad? Que hay que entregar el 30 de julio, ¿ves? Esto es para que ustedes vayan marcando, ¿verdad? Día a día lo que hay que hacer. Hoy vamos a... Vamos a repasar algunas cositas básicas, ¿verdad? Vamos a ver sobre todo tres videos explicativos y... Y vamos a repasar el sitio del Estata. Vamos a estar un par de horas acá. No hay entregables, pero hoy es una clase, pues, que... Que quería saludarlos, quería verlos, quería... Felicitarlos por seguir... Darle la bienvenida a Patricia, ¿verdad? Patricia Lacayo. Ella es una cara nueva. Patricia anda por ahí, sí. Aquí está, Patricia, sí. Sí, sí, es maestro por aquí. Lo estoy escuchando, gracias. Ah, ¿qué tal, qué tal? Sí, es una cara nueva, sí. Y muy bendecida de estar. Sí, así que por ahí me va a atender, profesor. Claro que sí, claro que sí. ¿Usted físicamente está en dónde? ¿En Nicaragua? En Nicaragua, sí. Ah, bueno, pues, ahí... Aquí también estamos en cuarentena. Todo el mundo está trabajando en la medida de lo posible virtualmente. Así es que nos da oportunidad un poquito más. Claro, claro. ¿Usted tiene que venir a Costa Rica en algún momento? No, bueno, yo no sé si con la cuarentena usted podrá... En algún momento tiene que venir, ¿no? No sabe. ¿Quién sabe? Sí, en algún momento voy a llegar hacia él. Ah, ok, ok, muy bien, sí. Bueno, ahí le... Ya sé a quien pedirle el flor de caña. Ahora ya sé. Ya sé a quien pedirle el flor de caña. Hice muy bien. Bien, este... Hoy quería saludarlos. Hoy quería verlos de nuevo. Ya para mañana, pues, ya... Ya empieza la cosa, ¿verdad? Ya entramos fuerte con el análisis de componentes principales, el PSA. Y, pues, ahí sí vamos a demorar un poquito más de tiempo, ¿eh? Ahí sí vamos a tener que hacer varias cosas. Y vamos a hacer un ejercicio complejo. Para lo cual tenemos una semana para resolver ese ejercicio complejo, ¿ven? Véanlo aquí. Es una semana para los ejercicios complejos y dos semanas para los foros, ¿verdad? Y, bueno, ya que está. Aquí entonces ustedes van a ir marcando, ¿verdad? Para que... Lo que no está, lo que no está en... Digamos, lo que no es... Esto es muy importante, ¿verdad? Lo que no está en la hoja de ruta, pues, no se hace. Si no está, pues, no, no se hace. Si yo me salgo de esta hoja de ruta, pues, ustedes me dicen, profe, eso no está en la hoja de ruta, entonces, no. La hoja de ruta es muy importante. Es como para irse guiando por... Todo lo que dice se haga, ¿ve? Y lo que no se dice no se haga, ¿ve? Ahí está. Podemos ver que son... Cada sesión, ¿qué es lo que hay que hacer, ve? Hoy no hay entregable, ¿ve? Dos horas, dice, sincrónico. Virtualización de tres videos, visualización de tres videos aplicativos. Ahorita hablamos de los videos y un repaso del sitio de la Stata. Y vamos a ver algunas cositas. Bien, regresemos. Démosle para atrás. No, perdón, para atrás. A ver. Bien, este... Donde dice el calendario, pues, ahí van a ver ustedes que... Ahí está un calendario. Ahí está un calendario de actividades. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Estamos... Aquí está, muy bien, el calendario, perdón. Aquí está un poco lenta la conexión. Bien, en el calendario ustedes van a ver ahí, ¿verdad? Este... Digamos, si ustedes lo visualizan mensualmente, digamos, ahí aparece... Digamos, lo que hay que entregar, ¿verdad? Por ejemplo, estamos aquí. El día 22, ve que el día 22 está iluminado. Entonces, yo sé que mañana el profesor va a dejar el ejercicio complejo 1. Entonces, para el día 30 tengo que entregarlo, ¿ve? Es un calendarito ahí que les sirve ahí para... Como agenda, ¿ve? Es una agenda electrónica. Es una especie de agenda electrónica, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede poner este... Aquí se le puede poner, qué sé yo, clase número 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Para los que les gusta usar cosas así, agendas electrónicas... Yo soy uno, yo ya no tengo agendas en físico. Todo lo hago electrónico. Yo sé, por ejemplo, que es 5, por ejemplo, a 9 de la noche, pues vamos a estar... A ver. Esto es la fecha, se pone la fecha. Hoy es... Mañana es día 22. Perdón. No, esto es el año. Ah, ya, sí, perdón. 23. Entro para todo el día, ¿no? El horario. ¿Por qué no puedo hacer la pantalla, Peque? Bueno, aquí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo solamente. Por ejemplo, yo sé que eso es... Por ejemplo, de las 17 a las 21, por ejemplo. Más o menos. Entonces, por ejemplo, dice... Ver la clase del profesor. Y clase 2. Esto es un ejemplo, ¿eh? Y usted le da, por ejemplo, ahí, verá, ok. Entonces, ahí le queda ahí la... Que el evento, ¿eh? Si usted se va a su calendario, bueno, aquí, en su calendario mensualmente, si le ve la vista actual, pues ahí aparecen las actividades, ¿eh? Entonces, esto le sirve a ustedes para ordenarse bastante, ¿verdad? Para ordenarse... Para ordenar... Todas las actividades, todas las actividades ya están puestas en el calendario, ¿eh? Entonces, por eso no se tienen que preocupar, ya están puestas. Solamente seguirlas, ¿eh? Y, bueno, estar presentes. ¿Qué más? Creo que documentos ustedes no ven, ¿verdad? No ven la parte que dice documentos, ¿no? O sí. A ver, Armando. La pestaña que dice documentos, ¿usted la ve, Armando? Aquí... Sí, señor, correcto. Ah, ok, muy bien. Entonces, aquí... Copiado. Ahí hay unos calendarios, ahí hay unos documentos, ¿verdad? Pero, bueno, este... Y las evaluaciones, que creo que es la parte que tal vez a todos nos interesará, ¿verdad? Las evaluaciones. Bueno, en las evaluaciones ahí aparece, pues... Cada vez que se termine una evaluación, la fecha, pues... Les pondré ahí la nota. Entonces, ustedes van a ir viendo ahí, ¿verdad? La nota de ustedes. Yo creo que no pueden ver las notas de sus compañeros, ¿verdad que no? Solo una nota de ustedes. Bueno, esta... Esta sí, hay que aparecer todos ustedes. Bueno, porque yo soy el profesor, pero yo no sé... Yo no creo que ustedes puedan ver la nota de sus compañeros, pues... Creo que no. Solo la nota individual, maestro, se puede ver. Ah, ok, perfecto. Ahí yo sí puedo ver la nota de todos, sí. A ver, viste estudiante, vamos a ver qué ven ustedes. Viste estudiante, vamos a ver. Ah, claro. La nota de cada uno, sí, muy bien. Perfecto. Me gusta el técnico digital, sí, es muy inteligente, sí, es. Bien. Además de eso, vean ustedes que hay una pestaña que dice resumen, resumen técnicas estadísticas 2. Esto es como el resumen del curso. Por ejemplo, pues, van a ver ustedes, ahora vamos a ver... Por ejemplo, en el análisis de componentes principales, van a ver ustedes cuáles son los supuestos más importantes. Cuáles supuestos se tienen que cumplir para poder utilizar la técnica. Y luego, ¿cuál es la pregunta que me va a ayudar a responderla? Dice, ¿es posible reducir el número de variables para explicar el conjunto de datos? A veces tengo muchas variables y quiero reducirlas. No puedo analizar todas las variables, quiero reducirlas. Si esa es la pregunta que usted quiere resolver, entonces la técnica es análisis de componentes principales. Aquí están los supuestos, linealidad, normalidad, representatividad de la muestra. Ahora, ¿cuándo utilizarla? Bueno, aquí tenemos tres condiciones para utilizarlas. Dice, variables de tipo cuantitativa. Es decir, tienen que ser variables numéricas. Tienen que ser variables de medición. Cuando hay tres o más variables en el conjunto general de datos. Eso es normal, ¿no? Si usted quiere reducir el número de variables, por lo menos tienen que haber tres variables o más. Si son dos o tres, bueno, ahí no tiene sentido reducir más variables. Y dice, al menos 10 observaciones por variables. Entonces, ahí van a ver ustedes algunas condiciones. ¿Cuándo no utilizarla? ¿Cuándo no se cumple lo anterior? Bueno, ahí van a ver ustedes. Entonces, para cada uno, para cada una de las técnicas que vamos a ver, van a ver ustedes cuáles son sus supuestos, su pregunta que ayuda a responder, y cuándo utilizarla y cuándo no. Básicamente, ese es el resumen del curso. Creo que en la parte de administración, bueno, eso es... Bien, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, sí, propiamente del curso, del profesor, de la forma de evaluación, la técnica, por ejemplo. Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, ¿Me quieren contar un chisme? ¿Me quieren contar alguna cosa ahí? ¿O todo está claro? Más o menos. Todo muy bien. Armando. Bueno, ahí me están escribiendo en el chat. Claro, muy bien. Contarles que ya casi es anexión. ¿Anexión es, no? ¿25? Ah, ¿en serio? Hoy es 22, 23, 24, 24. Bueno, el 25 es el sábado. Bien. Bueno, esperemos que se pueda celebrar con todas las limitaciones, ¿verdad?, de la pandemia. ¿Usted tiene familia allá en el pueblo, profe? ¿En dónde? ¿Familia en dónde, perdón? ¿En Guanacaste, no? No, mira que no, no, yo no tengo familia en Guanacaste. Sí, me gustaría, sí, pero no. Lástima que, pues, ahora no sé qué va a pasar con todo esto, ve. Está muy complicado esto de la pandemia, sí. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Muy bien, entonces, este, yo creo que, pues, podemos hacer el primer recreo, ¿no? Digo, antes de entrar a la semana 1, ¿qué les parece? Para que vayan a traerse un café, un té, una Coca-Cola, un refresco, estapen una cerveza, algo así, ¿verdad? ¿Qué les parece? Hacemos una pequeña pausa para que vayan a traer algún refresco para, antes de entrar a la semana 1. De acuerdo, profe, gracias. Bueno, solamente, solamente es una pequeña pausa, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Excelente, sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo, profe? Esto es lo que quiero conversar con ustedes. Vamos a quitar el, no, quitemos el, ¿cómo es esto? No, aquí, stop chatting, perfecto. Este, vamos a poner una pausa a la grabación. Vamos a ver, son las 6 y 6 minutos. Yo creo que a las 6 y 15 está bien, ¿qué les parece? No, a las 6 y 20, ¿qué les parece? 15 minutos. Genial, genial. Vamos a poner acá en el chat. ¿Dónde está? Caramba, aquí está, ¿alguien puede poner? Ah, ya lo vi. Ok, vamos a ver. Pongamos aquí 6 y 20. Iniciamos de nuevo. Muy bien, entonces, este, vamos a parar la grabación para que no grabe silencio. Entonces, nos vemos a las 6 y 20. Bien, jóvenes. Damos inicio a la segunda parte de la, de la lección de hoy. Vamos a compartir pantalla y vamos a, vamos a entrar al tech digital, vamos a entrar al tech digital. Y vamos a entrar a la semana número 1. Tenemos acá la semana número 1. Estamos aquí iniciando el curso. Está apenas iniciando. Y ahí van a ver ustedes, este, la lección de hoy y la lección de mañana. Bien, la lección de hoy dice, vamos a estar acá un, un par de horas aquí en, de forma sincrónica. Y el objetivo de la sesión de hoy es que, bueno, ustedes comprendan los fundamentos y los supuestos del análisis de componentes principales. El primer tema que vamos a ver es análisis de componentes principales. Ese es el primer tema que vamos a ver. Bueno, ahí le piden conectarse. Bueno, ahí se conectaron ustedes. Este, aquí donde dice, vea el video de la sesión. Donde dice actividad 3, vean, vean que donde dice actividad 3, ahí dice, aquí está un, ahí está un play en color rojo. Vean que ahí voy a poner el video, este que se está grabando, cuando lo termine. Ahí lo voy a poner para las personas que no se han podido conectar o que no se pueden conectar. Me parece que alguien me dijo que no se podía conectar hasta las 7 de la noche. Sí, entonces, en ese sentido, pues, yo voy a poner el video acá, donde dice sesión número 1. Entonces, en todas las sesiones, todas las sesiones yo las voy a grabar. Entonces, van a quedar grabadas las sesiones o, pues, los videos. Bien, este, entonces, damos inicio a las actividades de la primera sesión virtual en video. Esta es la sesión número 1 del curso técnicas estadísticas para la investigación empresarial. En esta sesión vamos a describir los fundamentos, la extracción de componentes y el modelo final del análisis de componentes principales. Y vamos a aplicar cómo se aplica el PCA, que es el acrónimo de componentes principales en el programa STATA. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos días. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Todos los recursos necesarios van a ver ustedes que están donde dice recursos. Entonces, si ustedes van donde dice recursos, básicamente lo que tenemos son algunos archivitos, ¿verdad? El primero, pues, es una bitácora que sería bueno que la graben. La bitácora, si ustedes recuerdan, la bitácora es como una pizarra. La pizarra, si ustedes recuerdan, en el curso anterior era la pizarra, era la pizarra donde yo ponía, donde yo escribía cosas. La pizarra siempre se graba, siempre se sube de nuevo. Es una pizarra así como esta, ¿ve? Es una pizarra, es una pizarra, bueno, como estamos de forma virtual, vamos a tener que hacer la pizarra así, ¿verdad? En un Word, imagínense que yo estoy escribiendo ahí en la pizarra, ¿verdad? Pero en vez de estar escribiendo en la pizarra, así como aparece en mi foto, así, ¿verdad? Como aquí. Imagínense que yo estoy escribiendo este documento. Entonces, imagínense que yo escribí en la pizarra análisis de componentes principales. Esa es la bitácora. Además de la bitácora, ¿qué más hay? Bueno, hay un archivito que es con el que vamos a trabajar. Creo que la próxima sesión se llama basing.dta. Ustedes lo bajan, pues es este archivito que está acá. Y, pues, este, para saber si está funcionando su Stata, ustedes simplemente lo abren. Le dan doble clic y debería abrir este. Todos pudieron abrir el archivo, sí, de Stata. La prueba para saber si mi Stata está funcionando, es que le doy doble clic al archivo ese basing.dta y lo puedo abrir sin ningún problema. Sí, pudieron abrirlo, sí. Armando. Bueno, es que solamente a Armando le pregunto porque él está de primero, ¿verdad? Cristina. Confirmado, confirmado. Cristina pudo abrirlo, sí. Sí. Es que cuando uno usa el apellido así con A, Armando, siempre sale primero en todo, ¿eh? ¿Me escucharon o no activó el micrófono? No activó el micrófono, Cristina. ¿Puede repetir, por favor? Que lo estoy descargando y sí, sí me abrió sin problemas. Ok, perfecto. Entonces, vean ustedes que la prueba que su Stata está funcionando es que tengan una pantalla como esta, ¿ve? Una pantalla que diga Stata por acá, ¿verdad? Y unas variables acá, ¿verdad? Y ustedes ya saben cómo, más o menos, ya recuerdan cómo funciona esto. Si ustedes abren acá este lapicito que está junto con una hoja electrónica, vean que abren lo que se llama el editor de datos. Vean ustedes que por detrás hay una especie de base de datos. Esto lo vamos a ver después. Si usted lo cierra, cierra la base de datos, pero el Stata sigue funcionando. Vean que la base de datos es independiente del motor. ¿Qué más les muestro? Bueno, digamos que ese es uno de los botones más importantes. Aquí están algunas variables, los nombres de algunas variables. Y pues aquí es donde vamos a trabajar con algunas cosas. ¿Ves? Vamos a ver algunas cosas de este archivo. Sigamos viendo, sigamos viendo los recursos. Además de eso, dice, tienen que bajar también, este, donde dice el capítulo 12, el capítulo 11, perdón, del documento estadística con Stata. Es simplemente un manualito, ¿ve? Es simplemente un manualito que ustedes lo abren. Y aparece ahí, digamos, la teoría, la teoría que está por detrás de lo que es el análisis de componentes principales, ¿verdad? Me contaron que ustedes son buenos en inglés. Sí, yo English, doy una palabra tuya. Sí, sí le hacen al English. Aquí le preguntamos a Fabián. Ahí está, mira, ahí está Fabián. Rodrigo. Muy bien, entonces, ¿usted le hace al inglés, sí? Algo, algo. Bueno, este, yo creo que la teoría es importante, ¿verdad? La teoría es muy importante. Digamos que es bueno, pues, saber lo que hay por detrás de estos componentes principales. En realidad, pues, a veces hay teoría muy compleja, ¿ves? Hay teoría muy compleja. Digamos, cuando uno aprende esto, digamos, en la escuela de estadística, pues, es realmente muy complejo cuando se lo explican, ¿verdad? Porque es con matrices y con cuestiones ahí multivariadas. Entonces, me parece que el manual de la STATA, pues, es realmente bastante claro explicando lo que hay por detrás de componentes principales, ¿ve? Claro, el único problema es que está en inglés, digamos, que ese es el único problema. Pero sí aparece, digamos, ahí la, toda la explicación. Lo hacen muy bien con un ejemplo, lo hacen muy bien. Todo lo que es la ortogonalidad y, bueno, y una serie de cosas que las vamos a ir viendo con un ejemplo. Creo que la próxima clase. Sí, mañana, mañana vamos a ver esto, ¿ve? Vamos a ver este, todo esto de los factores, cuántos factores se escogen. El script plot, que es un gráfico para saber cuántos factores se utilizan. La rotación, todo esto lo vamos a ver mañana. Vamos a verlo con ese ejemplo, ¿ve? Algunos resultados y cómo se grafican los, y sobre todo, cómo se interpreta todo esto, para que ustedes puedan inscribir el informe que van a entregar de mañana en ocho. Todo eso lo vamos a ver, digamos, mañana. Hoy quería que viéramos, en general, digamos, todo lo que es componentes principales. Todo esto lo vamos a desmenuzar mañana con un ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué otro material? Bueno, hay uno más que dice técnicas estadísticas 2. Si ustedes lo bajan, pues ahí aparece un, digamos, el resumen que yo les había mostrado, ¿se acuerdan? Todo lo que son los supuestos, las preguntas que le iban a responder, cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla. Ya vamos con esto, ya vamos con esto, ya vamos con esto en detalle. Entonces, dice, todos los recursos, pues uno los va bajando en una carpeta. Vea cómo los tengo yo. Si ustedes ven mi pantalla, vea que yo tengo aquí S1, S2, S3, S4, S5. Entonces, en cada sesión voy grabando los archivos respectivos para tener un poquito de orden. Graben los archivos, no los abran. Grábenlo, grábenlos en su computadora. Hay algunas personas que lo que hacen es que abren el archivo de forma remota. Eso no es buena idea. Grábenlo, o sea, bájenlo y ténganlo en su computadora. Bien. Profe, perdón, no sé, es que a mí se me quedó el zoom pegado, pero lo que estoy viendo es la pantalla de Estata. Es la pantalla de Estata. A ver. Sí, pero no sé si fue como se me pegó el zoom a mí. Sí, sería eso el hoyo. Y vamos a ver, tal vez ahí si nos ayudan los compañeros. Si ustedes nos ayudan, compañeros, ustedes pueden ver mi pantalla. A ver, ¿qué ven ahorita? Semana 1, sesión 1. Ah, ok, muy bien. Entonces me voy a desconectar y me vuelvo a conectar porque sí se me pegó. Ok, sí, el TEC digital, muy bien. Ahí que ven, ahí. ¿Qué top? El Tepultepec. Es de Castillo de Tepultepec. Ah, bueno, buenísimo, sí. El Museo del Uber, hubiera que buenísimo, sí. Ah, bueno. Ah, entonces debe ser... Eso no es buenísimo este video, sí. Visitar el Museo del Uber de forma virtual. Sí, muy bueno. Ah, bueno, entonces la compañera creo que se le pegó el Zoom. Lo bueno de todo esto es que la clase está grabada. ¿Ves? Esto es lo bueno. ¿Ves? Por eso es que esta es una desventaja, por ejemplo, de las clases sincrónicas. Es que, bueno, si se me pegó, se me pegó, ¿verdad? Entonces, todas las clases están grabadas, ¿ves? No se preocupen por eso, que todas las clases están grabadas. Ahí entró la compañera, sí. YouTube dice, muy bien. El Castillo de Chapultepec. Bien, este... Íbamos por aquí, ¿verdad? Entonces, la bitácora dice que es un archivo de Word que se encuentra en la sección de recursos y contiene algunas anotaciones. Esta es la que voy a utilizar, digamos, cuando, durante la grabación, digamos, esto es la pizarra, ¿verdad? Este es el archivo tal vez más importante, la pizarra. Porque yo aquí hago anotaciones, pongo comandos para que ustedes los vean. Igual como hicimos en el curso número uno, teníamos ahí indicaciones en la bitácora, teníamos comandos incluso, ¿verdad? Anotaciones, comentarios, todo eso es muy importante que lo tengamos en una especie de bitácora. Aclaraciones de todo, de todo. Y al final de la clase yo la voy a volver a subir, por si acaso le hago alguna anotación. Entonces, bien, vean, para esta sesión en video se les solicita realizar las siguientes actividades. Vean, estas son las actividades del día de hoy. Estas son las actividades del día de hoy. Estas son las actividades del día de hoy. En primer lugar, dice, vamos a ver un video. Vamos a ver un video en donde se nos explica de forma intuitiva lo que es el análisis de componentes principales. El profesor que explica esto de la Universidad de Salamanca lo hace bastante bien. Me parece que es una forma muy, muy, muy clara de explicar de forma intuitiva lo que es el análisis de componentes principales. Si usted lo logra entender de forma intuitiva, toda la parte mecánica va a ser mucho más fácil. Entonces, él trata de explicar, digamos, con unos ejemplos bien simpáticos lo que es el análisis de componentes principales. Entonces, esa es la sesión de hoy, digamos. Vamos a ver aquí un pedacito el video. Vamos a abrirlo. Vamos a ver un pedacito el video para aquí. El profesor, aquí. Vamos a ver. Ahí está. Vean, ahí ponen. Bueno, es el profesor José Luis Vicente Villardón, del Departamento de Estadística. Y van a ver ustedes que... Vamos a ver continuación de la explicación de la clima en la análisis de componentes principales. Supongamos que el problema es un pedacito, normalmente formada por un conjunto de filas, por sus movimientos, en este caso, para nuestro ejemplo inicial. Profesor José Luis Vicente Villardón, del Departamento de Estadística, del Departamento de Estadística, del Departamento de Estadística, del Departamento de Estadística. Económico. ¿Logran escuchar algo o no? En unos dimensiones. No. Ahí, profe, lo que podrías hacer es cuando le das compartir pantalla. Ajá. En la parte inferior vienen dos check. Ajá. Ah, sí, ahí. Ahí dice compartir el audio. Ajá, correcto. y ya he seleccionado la pantallita donde está el video share computer sound pongo el video aquí vamos a ver, va de nuevo mostraremos a continuación una explicación intuitiva del análisis de componentes principales supongamos que disponemos de una matriz de datos normalmente formada por un conjunto de filas correspondientes a un conjunto de individuos en este caso y para nuestro ejemplo inicial países y un conjunto de variables en columnas que para nuestro ejemplo inicial van a ser los porcentajes de la población activa dedicados a distintos sectores económicos el investigador que tiene este tipo de datos puede hacerse dos preguntas fundamentalmente, la primera es ¿será posible describir el conjunto de países utilizando un número menor de dimensiones y sin perder información importante? bueno, esto sería así lógicamente porque las variables económicas están relacionadas unas con otras una segunda pregunta que nos podríamos hacer es si es posible definir un índice general combinando todas las variables y que cuantifique la situación económica de los países es decir, resumir la información de todas las variables en uno o dos índices generales en ambos casos el número de componentes para describir los países o para cuantificar la situación económica general debe ser menor que el número de variables iniciales en el primer caso hablaremos de una técnica conocida como análisis de componentes principales y en el segundo de la técnica conocida como análisis factorial pensemos por ejemplo y veamos lo que ocurriría cuando tenemos solamente dos variables por ejemplo agricultura y minería la representación de los países para estas dos variables podemos hacerla mediante un diagrama de dispersión en el que cada uno de los puntos representa a uno de los países ¿qué podemos interpretar aquí? bueno, podemos interpretar la distancia entre dos puntos como similitud en sus valores por ejemplo Hungría y Checoslovaquia tienen valores muy similares en agricultura y minería son países con economías similares por el contrario por ejemplo Luxemburgo que lo tenemos aquí y Turquía son países muy alejados en el gráfico y por tanto no tienen economías similares Turquía tiene una economía más agrícola mientras que Luxemburgo tiene una economía poco agrícola y bastante dedicada a la minería teniendo en cuenta solamente estas dos variables si tenemos tres variables el ejemplo se complica ya no es tan sencillo hacer una representación con tres variables porque necesariamente tenemos que proyectarla en una representación plana que es más difícil de ver podríamos verla si esa representación plana se encuentra en movimiento pero la interpretación es similar a la realizada anteriormente dos puntos que aparecen cercanos significa que tienen valores en las variables similares y por tanto economías similares veamos la representación en movimiento bueno pues aquí tenemos tenemos nuestro conjunto de datos ahora sin identificar por los países pero si movemos la representación veremos que aunque se trata de una representación tridimensional los puntos aparecen casi en una representación plana que quiere decir que si aislamos esa representación plana en la que prácticamente se encuentran contenidos todos los puntos las distancias entre los puntos que es lo que habíamos interpretado inicialmente se va a conservar y vamos a seguir interpretando la similitud y la disimilitud entre los distintos puntos veámoslo con otro con otro ejemplo un ejemplo tomado de internet que se puede buscar con los datos que aquí damos y que pretendía explicar el análisis de componentes principales de una forma intuitiva en este caso tenemos también una nube de puntos tridimensional que como veremos a continuación es simplemente una cafetera o una tetera lo que queremos es tomar una foto de la tetera de forma que se conserve la mayor parte de la información posible es decir que reconozcamos que se trata efectivamente de una tetera que es lo que tenemos que hacer entonces buscar la posición en la que conservamos la mayor parte de la información posible como vamos a hacerlo vamos a ir rotando la tetera hasta que consigue que hagamos la posición en que veamos mejor la tetera tengamos la mayor parte de la información posible eso es lo que vamos a llamar primera componente principal ahora manteniendo fija la primera componente rotamos la cafetera hasta recoger la mayor parte de la información restante eso es lo que llamaremos segunda componente principal luego lo que era un objeto en tres dimensiones lo tenemos ahora en dos dimensiones manteniendo prácticamente toda la información contenida en la representación del objeto veamoslo con otro con otro ejemplo supongamos que ahora tenemos un animal que es el objeto en tres dimensiones y queremos proyectarlo en dos dimensiones conservando la mayor parte de la información posible bueno pues si lo proyectamos en este sentido tomamos la foto así vemos que no es fácil reconocer el animal esto podría ser cualquier animal o incluso ni siquiera un animal podría ser una persona si tomamos la foto y proyectamos en esta dirección vemos perfectamente que el animal ahora es un camello bueno cuando tenemos tres variables entonces lo que vamos a hacer es aislar ese plano que contenía las variables y proyectar los puntos en ese plano de forma que las distancias entre los puntos en este plano sean prácticamente las mismas que las distancias entre los puntos en el gráfico tridimensional en la representación tridimensional bueno tenemos ahora que el nuevo plano se refiere a un nuevo sistema de referencia al primer eje de ese nuevo sistema de referencia lo vamos a llamar componente 1 o componente principal 1 y al segundo eje de ese sistema de referencia lo vamos a llamar componente principal 2 la componente es además la componente 1 es independiente o es incorrelada con la componente 2 ¿cómo seleccionamos las componentes? las seleccionamos de forma que la primera componente recoja la mayor parte de la información de los datos y la segunda la mayor parte de la información restante en este caso seguimos teniendo que Hungría y Checoslovaquia son países con economías similares la distancia es muy pequeña y aquí recogemos el 94,07% de la variabilidad de los datos o de la información de los datos si consideramos todas nuestras variables iniciales las 9 variables podemos seguir haciendo lo mismo ya no es posible verlo mediante una representación gráfica pero podemos seguir proyectando las 7 variables en solamente dos variables en solamente dos componentes de nuevo recordamos que la componente 1 es la dirección del espacio que recoge la mayor parte de la variabilidad en términos un poco más formales sería ahora ya no sería ninguna de las variables originales sino que sería una combinación de todas las variables iniciales que hemos tomado para describir nuestro conjunto de datos la componente 2 sería incorrelada con la componente 1 recoge la mayor parte de la información que todavía nos queda por recoger por explicar y también es una combinación lineal de todas las variables que hemos tomado inicialmente para describir nuestro conjunto de datos en este caso las dos primeras componentes recogen el 62,41% de la información es decir tenemos una cantidad de información suficiente para interpretar al menos los aspectos más relevantes de nuestro conjunto de datos hemos dicho entonces que las componentes son combinaciones lineales de las variables originales pero ¿cómo las interpretamos? bueno las interpretamos de la siguiente forma vamos a calcular la correlación de las variables originales con las nuevas variables combinaciones lineales de las variables iniciales entonces la primera componente vemos que tiene una correlación de 0,978 con la agricultura ¿qué quiere decir? bueno pues que está negativamente correlacionada con la agricultura y además con un valor absoluto alto eso quiere decir que valores bajos en la componente están asociados con valores altos en la población activa dedicada a la agricultura bueno lo vemos claramente Turquía como ya vimos es el país con mayor agricultura seguido de Yugoslavia algunos de los países mediterráneos y luego todos los países del norte y centro de Europa tienen valores menores de la agricultura la primera componente también está relacionada con manufacturas está relacionada con servicios servicios financieros etcétera pero todas las relaciones positivas es decir opuestas a la agricultura luego países que están en este en este lado con valores mayores en la componente tienen correlaciones positivas con todo aquello que tiene que ver con manufactura industria servicios etcétera y correlación negativa con la agricultura la componente 2 vemos que está fundamentalmente relacionada con la minería luego valores altos significa menores valores en minería vemos que la correlación es negativa valores bajos en la segunda componente si proyectamos aquí en la segunda componente valores negativos se corresponderían con valores más altos de minería luego los países vemos aquí que los países los países del este tienen valores más altos de minería que los países del oeste y sur de Europa bueno de esta forma vemos que tenemos una fotografía de la similitud y de las diferencias entre países en dos dimensiones que resume perfectamente la información que teníamos en las nueve variables iniciales que interesante ¿no? vamos a ver ¿me escuchan? sí vamos a ver vamos a ver vamos a quitarle aquí y vamos a compartir la pantalla este realmente es muy interesante si esto de los componentes vamos acá regresemos por favor al vamos acá bueno vieron vieron que esta es una fue un resumen de lo que vamos a ver esto de los componentes principales vamos a ver por favor vamos aquí a la a la bitácora entonces van a ver ustedes que los componentes principales es una técnica utilizada para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables lo que se le llama componentes que esas nuevas variables lo bueno es que no están correlacionadas como ustedes vieron en el video del profesor de salamanca creo que nosotros habíamos utilizado el término constructos eso está muy bien eso es otro término que se utiliza los constructos son nuevas variables son nuevas variables digamos el gran problema es que las variables originales están correlacionadas cuando usted genera estas nuevas variables la gran ventaja es que no están correlacionadas entonces usted puede hacer análisis mucho más sencillo con las nuevas variables con los componentes van a ver ustedes que los componentes se ordenan por la cantidad de varianza original es decir como dijo el profesor de salamanca queremos rescatar queremos tomar como que dijo él tomarle una fotografía a la taza a la tetera tenemos que ponerlo de una forma de tal forma que recojamos la mayor cantidad de información él hizo el ejemplo de la escuela tetera y me pareció espectacular que uno tiene que poner la tetera de una forma tal cual podamos recoger la mayor cantidad de información eso es lo que hace la técnica de componentes principales por ejemplo aquí hay una aquí tenemos aquí una aplicación por ejemplo la técnica tenemos un conjunto de datos y al hacer el componente principal podemos extraer podemos aislar información podemos determinar que aquí hay dos grandes grupos de información con características particulares en cada uno de ellos pero eso hay que hay que extraer ese componente hay que extraer cuál es ese componente que me hace diferenciar digamos entre estos dos conjuntos de datos esto básicamente digamos son las aplicaciones de los componentes vamos a ver los componentes principales tienen algunos supuestos naturalmente ¿verdad? el primer supuesto es que pues sea una combinación lineal de una cierta base ¿qué es esto? ¿qué es esto de la linealidad? vamos a escribir aquí que todo sea vamos a poner acá que todo sean sumas y restas vamos a poner acá que todo sea sumas y restas por ejemplo ¿verdad? vamos a decir que un componente por ejemplo el componente componente 1 va a ser igual por ejemplo a 1 por ejemplo x1 más a 2 otra variable x2 más vea que son puras sumas a 3 pongamos que solamente hay 3 variables a 3 x3 ¿verdad? y el componente 2 el componente 2 vea que es puras sumas componente 2 son combinaciones lineales por ejemplo vamos a decir vamos a decir que es b1 x1 por ejemplo más b2 x2 dice más b3 x3 esto es un ejemplo vean ustedes que linealidad significa que son puras sumas es decir aquí hay una suma aquí hay una suma no vamos a utilizar por ejemplo exponenciales no no vamos a utilizar digamos logaritmos naturales ¿qué otras funciones lineales no conocen? no conocen raíces cuadradas por ejemplo no vamos a utilizar por ejemplo esto no se puede utilizar esto por ejemplo no podemos decir así que componente 1 y se va a ser igual digamos a el exponente digamos e elevado a todo eso por ejemplo e elevado a todo eso eso ya sería una familia exponencial vamos a ver cómo lo hago exponencial eso es así ¿verdad? así e elevado a todo eso nada que ver nada que ver ¿por qué? porque esto es una familia de exponencial eso no lo vamos a hacer o que me digan que es logaritmo natural de todo eso no, tampoco todos tienen que ser sumas y restas sumas y restas sumas y restas esto no a ver cómo se tacha esto a ver así ¿verdad? esto no así esto no todo lo vamos a manejar de forma lineal eso es uno de los supuestos más importantes eso facilita mucho las cosas el segundo supuesto es la normalidad de las variables esto ya lo habíamos visto anteriormente en el curso anterior ya habíamos visto que las variables tienen que tener una distribución normal ustedes recuerdan esto es la normalidad como qué forma debe tener las variables ¿verdad? ¿alguien se acuerda cómo se grafica? por ejemplo veamos una variable de la de en Stata una variable puede ser vamos a ver esta precipio vean esta precipio ¿alguien sabe cómo graficar una variable la variable precipio? armando bar histogram histogram se acuerdan que el histogram me hace un histogram de la variable precipio este hagan este comando por favor en Stata histogram precipio ustedes lo copian y lo pegan dice histogram de la variable precipio y vean que lo que se grafica es un histogram y uno dice esto esto no es así como muy normal ¿verdad que no? aquí está muy alto después baja después vuelve a subir y como que no es muy normal que digamos ¿verdad? debería uno hacer alguna transformación ¿verdad que sí? pero todo eso lo vamos a ver mañana todo eso lo vamos a ver mañana vean que cuando las variables originales no son normales uno debería hacer alguna transformación por ejemplo logaritmo natural hagan este comando hagan este comando gen ln precipio que va a ser igual que va a ser igual al logaritmo natural de la variable precipio si copian este comando va a generar una nueva variable que se llama ln precipio que va a ser el logaritmo natural de la variable original precipio precipitación hagan este comando hagan este comando y lo pegan en stata ven entonces vean ustedes que se genera una nueva variable que se llama ln precipio y ahora sí hagan un histograma en esa variable ln precipio hagan histogram ln precipio y vamos a ver si se comporta de forma normal copien peguen y vamos a ver qué tal nos fue mire bueno ahí sí ahí está un poquito más normal sí este entonces vean ustedes que esas son las cosas que uno tiene que ver verdad este tiene que tiene que asegurarse o tiene que hacer una transformación sobre las variables antes de trabajar con las variables originales se tiene que garantizar que ese supuesto se le cumpla dice la normalidad de las variables es deseable vea que importante la palabra deseable subraya la palabra deseable ¿qué significa deseable? no es obligatorio ¿verdad? es deseable que se desea que las variables sean normales muchas veces esto no es posible sin embargo pues vean ustedes que estas técnicas son robustas el PCA aquí escriban ahí por favor el PCA dice dice es una técnica robusta ¿qué es? ¿qué significa algo robusto? lo cual significa que soporta que no se cumplan los supuestos van a ver ustedes que en el caso de que deseable si no se cumple la normalidad bueno el PCA pues soporta digamos que no se cumple ese supuesto porque es una técnica bastante robusta ¿qué más? bien y finalmente pues la representatividad de la muestra de esto no voy a hablar bueno se supone que estamos trabajando con muestras aleatorias con muestras representativas esto ya no se puede demostrar no esto ya es propiamente del diseño de los datos del diseño del estudio se supone que usted está trabajando con una muestra representativa una muestra grande una muestra aleatoria entonces este se supone pues que es una muestra representativa ¿verdad? son supuestos ahora la pregunta que resuelve el análisis de componentes principales les había dicho que es muy importante dice ¿es posible reducir el número de variables? vean el STATA de nuevo vamos a la STATA cierran el gráfico y abran y abran por ejemplo la base de datos vean que aquí hay varias variables numéricas ¿verdad? aquí está área una precipitación dos runoff tres glaciar cuatro y yield cinco mañana les voy a explicar qué significa cada una de ellas vean que aquí tenemos cinco variables esto es demasiado dice cinco variables es mucho cinco variables es mucho entonces la pregunta que yo me quiero hacer es posible reducir el número de variables tal vez solamente analizar dos o analizar tres pero no cinco cuando ustedes hacen cuestionarios van a ver ustedes cuando ustedes hacen cuestionarios si ustedes recuerdan el cuestionario burnout que nosotros hicimos tenía 22 preguntas y algunas otras ¿verdad? ¿ustedes recuerdan el cuestionario de burnout? el famoso cuestionario de burnout que hicimos armando si señor ese cuestionario tenía 22 preguntas y tenía otras 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 preguntas entonces uno uno dice bueno es que manejar 22 preguntas realmente es demasiado nosotros hicimos un intento de manejar tres dimensiones hicimos un intento los famosos las famosas tres constructos ¿se acuerdan? cansancio físico este el otro que una más despersonalización y el otro constructo pero ese constructo estaba basado en sumas y restas no sé si ustedes recuerdan entonces vea usted que en eso en eso pues queremos hacerlo un poquito más científico vamos a vamos a reducir el número de variables pero utilizando la técnica de componentes principales la gente que trabaja con el burnout o con indicadores simplemente suma y resta cosas eso está muy bien pero deberían utilizar la análisis la técnica de análisis de componentes principales como la vamos a aprender para poder reducir el número de variables y analizar bien cuando podemos utilizar esta técnica de análisis de componentes principales cuando las variables son de tipo cuantitativa vamos a ver abramos la base de datos tenemos una variable que dice área esa es cuantitativa muy bien precipitación la podemos utilizar muy bien el round off es correntía creo que se llama también la podemos utilizar ven ustedes que es numérica la variable de glaciación también la podemos utilizar mañana les digo lo que significa numéricas y yield también la podemos utilizar la sedimentación pero vean ustedes que esta variable de localización no la podemos utilizar ¿por qué? porque no es numérica esta es categórica vean que esta es como la ubicación como el lugar no está ubicado esta no la podemos utilizar vamos a utilizar solamente las variables numéricas nada más pero pero esas se podían esas se podían tratar porque te acordás cuando usábamos sexo que también que era más correcto le poníamos ahí un valor muy bien pongas un punto extra ahí correcto si queremos utilizar esa variable la podemos binarizar muy bien excelente muy bien muy bien excelente excelente si quieren utilizarla se puede binarizar pero eso lo vamos a ver mañana sí entonces básicamente lo que necesitamos son las variables numéricas o binarias también que son variables numéricas ustedes saben lo que es binarizar sí verdad sí recuerdan que aún que digamos se le pone uno por ejemplo al que es Nueva Zelandia por ejemplo y cero al que no sea Nueva Zelandia en ese caso se puede utilizar de esa forma si recuerdan este proceso de binarización excelente bien entonces se utiliza esta técnica solamente sobre variables cuantitativas y cuando hay tres o más variables en el conjunto de datos y al menos 10 observaciones por variable vea que tenemos todas las características se nos están cumpliendo o sea tenemos todas las tenemos todos los puntos a nuestro favor hay algo hay algo que el profesor mencionó muy sutilmente pero no sé si ustedes lo captaron que él mencionó otra técnica análisis factorial puro principio del video el puro principio del video él mencionó el análisis factorial el análisis factorial es otra técnica muy similar a esta dice componentes principales reduce el número de variables eso es lo que hace el componente principales reduce el número de variables eso es lo que hace componentes principales el análisis factorial que lo mencionó dice utiliza todas las variables las utiliza todas y genera un índice genera un índice entonces ven ustedes que son técnicas muy parecidas no componentes principales reduce variables perfecto análisis factorial las toma todas y genera un índice entonces vean ustedes que son dos visiones diferentes la que vamos a ver más es la primera la de reducir el número de variables vamos a generar nuevas variables nuevas variables no correlacionadas y las vamos a analizar el análisis factorial es útil si es útil pero pues esto es más para construir índices cuando queremos utilizar toda la información disponible y generar un índice vean que son dos conceptos diferentes de la misma de la misma análisis bien este vamos a ver qué más tenemos por acá vámonos a la ya ya vimos la actividad uno para la actividad dos también les voy a pedir que vean el ejemplo ilustrativo que tienen ahí verdad este es un video si creo que es un poquito más largo son de 14 minutos por favor vean el video el video este que ahí tratan de desarrollar un ejemplo un ejemplo donde desarrollan todo lo que es componentes principales nosotros lo vamos a hacer el día de mañana el día de mañana pues vamos a vamos a vamos a desarrollar un ejemplo con estos datos que tenemos ahí de Nueva Zelandia entonces esas son las asignaciones para hoy ¿verdad? bueno ahora que termine el video pues ponen ahora que termine este video ponen ahí la actividad número dos profe si por ejemplo la vez pasada habíamos hablado también de situaciones donde se nos presentan escenarios lineales ¿verdad? o sea de de ecuaciones lineales sumas y restos ¿verdad? como lo dices correcto la pregunta es por ejemplo entre el método que usábamos la vez pasada de de análisis múltiple era ¿verdad? de variables multivariados ajá correcto y con este en el otro consideramos todas las variables ¿verdad? correcto aquí entonces lo que se trata es más bien de sintetizarlas correcto generar nuevas variables eso es lo que vamos a hacer vamos a generar nuevas variables ok perfecto ya claro pero no haciendo lo que hizo la gente de burnout no sé si usted recuerda la gente de burnout lo que hizo fue agarre la pregunta 6 la pregunta 7 la pregunta 8 la pregunta 9 y la pregunta 11 y súmelas eso es un puntaje bueno esto es demasiado fácil ¿verdad? eso no no tiene ninguna ciencia ¿ve? este con componentes principales lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la técnica ¿no? vamos a tomar la variabilidad de todos los datos vamos a reducir la dimensionalidad y vamos a generar variables nuevas pero no a partir de sumar y restar cosas como lo hace la gente burnout sino que analizando toda la matriz de varianza y covarianza entonces mañana lo vamos con el ejemplo ¿usted se acuerda del ejemplo que habíamos usado de la literatura que habíamos revisado de un ejemplo en Colombia si mal no me equivoco que era sobre las TICs si si recuerdo y que era un análisis era un análisis de regresión múltiple ah si si recuerdo ok entonces ahí lo que habíamos hecho fue eso como esa especie de ponderación aquí lo que lo que se trataría entonces es de utilizar esas variables y construir una nueva correcto y analizar esa situación y analizar esa nueva variable sí ya no va ya no va a analizar 22 variables ahora va a analizar esas dos variables nuevas entonces lo importante y lo más importante es que no están correlacionadas las dos variables nuevas entonces ya no están correlacionadas entonces eso eso le presenta muchas ventajas eso le presenta muchas ventajas un ejemplo por ejemplo en alguna investigación que usted conozca para como para que me quede así ya más claro el panorama si vamos a ver ejemplos por ejemplo este yo creo que podemos utilizar el ejemplo que está acá aquí tenemos aquí entonces van a ver ustedes aquí está a ver que estas variables van a ver ustedes que tenemos una, dos, tres, cuatro variables que esas de alguna otra forma aportan o generan o producen dos factores entonces usted toma esos dos factores y usted los analiza esto se da mucho por ejemplo en los por ejemplo en cuestiones sobre todo en cuestiones socioeconómicas no sé si a ustedes les ha pasado ustedes a ustedes los han entrevistado le han preguntado usted tiene televisor tiene celular tiene automóvil se han dado cuenta que en las encuestas socioeconómicas le preguntan a usted un montón de cosas las del INEC sí exactamente le preguntan por ejemplo usted tiene bueno de lo que yo recuerdo ahí se preguntan televisión ¿qué más le preguntan? televisión bueno antes blanco y negro ¿verdad? ahora preguntan si tiene internet televisión de colores ¿verdad? televisión de colores le preguntan este es un ejemplo que sí conozco sí digamos internet ¿qué más le preguntan? que si tiene tanque agua caliente por ejemplo agua caliente dice ¿qué más le preguntan? automóvil dice ¿qué más le preguntan? si tiene le preguntan un montón de cosas y uno dice ¿para qué me preguntarán todo eso? eso es casualmente lo que quieren hacer porque a partir de todas esas cosas que usted tiene se genera una especie de índice una especie de índice socioeconómico basado en la posesión de cosas es una especie de es una especie de componente ¿ve? a veces sacan varias componentes bueno el televisor a colores dice digamos esto digamos que son como necesidades básicas tal vez el tanque agua caliente no ¿verdad? el automóvil ¿qué más preguntan? computadora computadora que más le preguntan este microondas por ejemplo entonces vea que de alguna forma como que como que hay dos componentes ¿no? este televisor a colores bueno el automóvil no es no no es una necesidad básica el tanque agua caliente no el interno es menos ¿ve? entonces vea que de alguna otra forma como que hay dos dos componentes por acá metidos ¿no? los que están en amarillo y los que están en los que están en los que están en color como celeste los que están en amarillo son necesidades un poquito más básicas ¿no? tal vez entonces cuando yo genere los componentes cuando yo genere los componentes estas que están en amarillo me van a quedar agrupados en el componente uno espero y estas que están en color de color celeste van a estar agrupadas en el componente dos van a estar más asociadas en el componente dos entonces aquí la pregunta es ¿cómo llamamos el componente uno y cómo llamamos el componente dos recuerda que era el mismo problema que teníamos en aquel caso ¿cómo llamar a los componentes? sí correcto bueno ¿qué es eso de televisión a colores televisor blanco y negro computadora microondas me parece que son artículos básicos muy básicos refrigerador incluso se me viene a la mente las las encuestas estas que hacen de desempeño empresarial exactamente sí una serie de cosas de habilidades o de verdad liderazgos y cosas así que que eventualmente inciden en el desempeño de la empresa exactamente vamos a ver mañana en el ejemplo vamos a ver mañana en el ejemplo que estas variables que están en amarillo van a estar más agrupadas en el componente uno que hemos llamado el componente uno hacemos aquí un ejemplo un ejemplo muy muy básico vamos a tratar de poner un ejemplo muy básico por ejemplo cuando usted mañana lo vamos a ver por ejemplo cuando hagamos esto con el estatal cuando hagamos esto en el estatal vamos a hacer esto un poquito más este vamos a quitarle un poquito de línea porque está muy 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 separado aquí está va a ver usted que cuando mañana cuando veamos esto vamos a generar por ejemplo dos componentes que generalmente lo que se toman porque es lo que usted puede graficar graficar en tres variables eso si está bien complicado se va a dar cuenta por ejemplo que este componente va a ser algo así como 0.70 este va a decir por ejemplo va a decir este 0.60 ves este de aquí que es de otro color puede que sea negativo menos 0.25 ve este probablemente sea negativo 0.70 por ejemplo este probablemente también sea negativo 0.40 este que está aquí puede que sea 0.90 entonces vea usted que interesante uno tiene que tomar esa tabla de los componentes y decir bueno vamos a separarlas tal vez no tal vez 80 tal vez no son tan altos pero bueno esto es un ejemplo solamente y aquí por ejemplo 0.25 una cosa así entonces viene usted verdad y dice bueno voy a agarrar estos componentes están sin colores obviamente usted no sabe mucho y dice bueno en el componente uno que tiene en común vamos a ver voy a tomar todos los que son todos los que tienen todos los que son altos por ejemplo microondas este es alto dice usted le pone con un color ese también es alto computadora este es alto digamos la refrigeradora bueno no tan alto pero tiene signo positivo estos dos también y usted empieza a analizar ok televisor a colores televisor blanco y negro computadora microondas refrigeradora que tienen en común todos estos artefactos entonces viene tiene que usted pensar un poco bueno dice me parece que son artefactos básicos bueno sin televisor pues no es que no es que le va a ir mal pero ahora cuesta mucho no tener televisor no y bueno si no tiene refrigerador está un problema o microondas estos en internet el tanque agua caliente el automóvil como que no son tan básicos ves estos estarían más por ejemplo en el componente 2 por eso uno ve todos los componentes ve 0.70 aquí ve puede que este diga 0.80 en el componente 2 este 0.95 y estos de acá serían tal vez negativos que le parece entonces uno tiene con estas tablas que separar separar los componentes y separar las variables para ver que es lo que usted está agrupando ve más o menos si si señor ok eso es lo que vamos a ver mañana ve tal vez les puse un ejemplo fácil tal vez les puse un ejemplo muy fácil pero lo más difícil lo más difícil en el análisis de componentes principales es separar separar los componentes y separar las variables es decir que tienen en común esas variables como le ponemos a ese componente aquí le puse un ejemplo pero a veces van a ver ustedes que en el ejemplo del profesor pues él él no él no le puso un nombre al componente en el ejemplo en el video que vimos por ejemplo no no ahí está todavía el video sí en el ejemplo que vimos él agrupó por ejemplo la cuestión minera verdad con la cuestión la cuestión industrial verdad este y me parece que la cuestión de servicios y dice uno bueno qué significa la minería el sector industrial y el sector servicio bueno son indicadores de un de países un poco más desarrollados no por ahí va la cosa ves ok bueno aquí ahorita bien entonces por favor vean el video número 2 creo que en el video número 2 ahí sí está un ejemplo ilustrativo creo que el profesor ahí sí profundiza un poquito más con ese ejemplo de los países entonces aquí vamos a aprender esa parte verdad de separar digamos las variables y separar los componentes y sobre todo ponerle un nombre al componente es muy importante ponerle un nombre a ese componente vamos a hacerlo con ejemplo y es cierto lo que dice el compañero esto se usa mucho en las encuestas digamos en las encuestas por lo menos este las encuestas que hace el INEX siempre preguntan un montón de cosas verdad siempre preguntan todo lo que uno tiene en la casa verdad es una forma de obtener el nivel socioeconómico o el ingreso a partir de la posesión de artefactos electrodomésticos es todo un área muy interesante bien entonces vean el video número 2 esto les queda de tarea ahí van a ver el ejemplo desarrollado y pues este ¿dónde está? aquí está y la actividad número 4 dice solamente van a repasar digamos la parte la parte digamos para mañana ya vamos a desarrollar ya un ejemplo elaborado todo esto lo vamos a desarrollar todo esto lo vamos a desarrollar que es digamos la rutina la rutina que vamos a hacer para el el trabajo de mañana para mañana si ya vamos a con lujo detalle pues analizar este con un ejemplo digamos lo que es el análisis de componentes principales por ahora yo solamente quisiera que tengan digamos claro los conceptos de lo que es este de lo que es por ejemplo estandarización por ejemplo de cómo hacer un histograma por ejemplo ¿ustedes recuerdan todo eso? la normalidad digamos y pues mañana vamos a ver ya el ejemplo propiamente de componentes principales muy bien no sé si tienen alguna pregunta alguna duda bueno con esto terminaríamos las actividades para el día de hoy en esta sesión dicen no hay asignación hoy no hay asignación entonces solamente sería repasar digamos este de tarea de tarea entonces les quedaría de hoy para mañana pues ver la actividad número dos que es ver ese vídeo y este simplemente pues repasar un poquito lo que lo que vamos a ver mañana pero lo de mañana lo vamos a desarrollar con una rutina de que está que ustedes aquí la vamos a ver todo esto lo vamos a desarrollar no sé si tienen alguna duda bueno quedamos como por aquí como por aquí quedamos estoy grabando si hay alguna duda alguna pregunta alguna consulta no sé tal vez mañana vamos a ver con más lujo con lujo detalles todo esto ¿qué le pareció este Armando que aprendió hoy muy interesante lo que me queda es la estrategia que uno puede utilizar con estas herramientas para atender por ejemplo un caso y luego que uno lo puede pensar porque uno puede pensar en lo en lo grueso digamos de un ejercicio y luego lo puede digamos que desmenuzar un poquito en otras variables porque estoy yendo al revés más bien estoy yendo de lo más grande a lo más pequeño y viceversa entonces eso es lo que me queda digamos del ejercicio que realmente uno podría pensar que puede existir algún componente principal que uno lo puede más bien que está compuesto valga la redundancia por una serie de variables ¿verdad? que uno puede también investigar entonces eso me parece bastante eso es esa es la idea de componentes principales recuerden los componentes principales son variables como es que no me gusta ese término son variables escondidas por decirlo así variables latentes variables que están ahí ¿verdad? pero no son observables uno no las observa ni las mide ni no las observa están ahí uno tiene que extraer de los datos hacer minería y sacar esos componentes ¿ve? que significan algo eso es muy bien Cristina ¿qué aprendió hoy? la diferencia profe entre lo que veíamos de los del análisis de componentes principales y cómo eso lo que hace generar nuevas variables y la diferencia de los factores que toma en cuenta todas las variables muy bien bueno te acaba de dar una clase de lo que es el análisis de componentes principales y el análisis de factores la gente le llama análisis factorial a esto pero eso es un término muy viejo viejísimo es que antes la gente tenía esta mala costumbre de agarrar todas las variables y de alguna forma imagínese generar un índice con todas las variables con las 200 variables que usted hizo en su en su en su en su cuestionario eso no eso no debería ser así usted debería tomar las variables realmente que ayudan a su análisis y dejar un montón y después ir afinando su cuestionario genie genie en el análisis de su índice él solo toma una variable ¿verdad? pocas variables ah sí creo que él toma pocas variables sí el índice de genie toma muy pocas variables sí ingresos si no me equivoco si no me equivoco ¿qué otro? necesidades básicas de fechas ¿qué ojo? muy bien entonces la meta es esa ¿verdad? la meta por ejemplo en la práctica es que usted no pregunte tanto o sea cuando uno genera variables nuevas casualmente lo bueno es que dice de todas estas 200 variables que usted hizo en su cuestionario las más importantes son estas son las que más aportan en el componente las otras no aportan mucho entonces puede ignorarlas entonces así usted simplifica cuestionarios esa es una de las aplicaciones prácticas del análisis de componentes principales frente al análisis de factores muy bien muy bien ¿a quién más le preguntamos? yo creo que estamos listos ¿verdad? aquí está María José ¿qué aprendió hoy? ¿qué nuevo aprendimos hoy? dice ¿qué nuevo aprendimos hoy que no sabíamos antes? a ver creo que creo que no está María José Patricia sí sin lugar a dudas sin lugar a dudas ¿me escucha maestro? sí la escucho sí sin lugar a dudas la forma de organizar los datos y sobre todo poder generar exactos variables a partir de un grupo de variables y poder analizarla sobre todo su comportamiento y poder aproximarse a un concepto del nombre de un componente es muy importante porque a partir de ahí comienza el análisis de lo que queremos y la técnica estadística me va a decir en función o está dada en función de la tipo de organización de los datos me dice que es lo que quiero de ellos muy bien en ecuación estadística pero esta me dice que es inclusiva para ese tipo de ordenamiento y eso va a depender de lo que yo quiero generar para los datos muy bien excelente sí perfecto jóvenes yo creo que yo creo que por ahora es suficiente ya vimos digamos las actividades necesarias para el día de hoy no sé si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta alguna consulta algo que me quieran hacer en la sesión de mañana ahí vamos a desarrollar ya con calma toda la todo el ejemplo alguien 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 a ver Rodrigo sí señor si le entendí bien esto es una un análisis que se puede aplicar a priori para depurar la encuesta antes de aplicarla la pregunta es en ese caso con qué datos estaría haciendo ese ejercicio no voy a trabajar con una base de datos ya construida ya vamos a trabajar con una base de datos ya construida en la práctica en la práctica en la práctica cuando uno desarrolla esto en la práctica lo que hace es uno es un estudio piloto digamos un estudio piloto digamos donde usted recoge unos cuantos datos y aplica todo esto aplica estas técnicas para por ejemplo ir mejorando el cuestionario por ejemplo eso es una aplicación pero esa solamente es una aplicación vamos a trabajar con bases de datos ya construidas por ejemplo en el futuro digamos una de las aplicaciones más útiles de esto es que los cuestionarios son progresivos ¿verdad? digamos cuando usted hace un cuestionario cuando hace un cuestionario usted a lo largo del tiempo y si sigue utilizando el mismo cuestionario lo va a ir mejorando entonces la técnica de análisis de componentes principales le ayuda a ver si alguna variable de su cuestionario realmente tiene un es importante en algún componente digamos que esa es una de las aplicaciones prácticas de componentes principales ir mejorando progresivamente un cuestionario sobre todo para esto de las encuestas que se hacen todos los años ¿verdad? yo he visto que ya no hacen un montón de preguntas entonces eso es síntoma de que han realizado algún análisis de componentes principales y han visto que hay algunas preguntas que no tienen un peso importante en alguno de los factores eso es una aplicación ¿verdad? si usted dice no, no profe no voy a utilizar este cuestionario nunca más y bueno entonces no no aplique el análisis de componentes principales le ayuda para otras cosas ¿ve? le ayuda para generar índices le ayuda para reducir variables le ayuda para generar nuevas variables ¿verdad? pero una cuestión práctica ¿verdad? indirecta es el aporte el aporte que da una variable una pregunta al cuestionario sobre algún componente hay algunas preguntas que realmente no sirven de mucho no sé ni siquiera por qué las hacen entonces usted va simplificando cuestionario ¿ve? muy bien muy bien alguna otra pregunta están bonitas están muy buenas las preguntas voy a poner puntos extra por las preguntas bien entonces este nos podemos ver mañana entonces bueno yo voy a grabar la clase para mañana y se la voy a poner y les aviso en el whatsapp que la clase ya está disponible para que ustedes la vean y realicen el ejercicio y realicen el ejercicio complejo ¿qué les parece? perfecto perfecto pero entonces vamos a trabajar como en el curso pasado vamos a trabajar exactamente igual como en el curso pasado sí usted más o menos ¿quién me habló Patricia? Cristina Cristina sí vamos a trabajar exactamente igual como en el curso pasado sí es exactamente lo mismo sí tal vez lo único lo único diferente Cristina es que los foros van a ser un poco más sencillos es que creo que los foros la vez pasada fueron un poco más dramáticos ¿verdad? porque estuvieron muy buenos y muy y muy intenso ¿verdad? entonces tal vez vamos a simplificar un poquito el asunto de los foros pero sí vamos generalmente a trabajar igual como lo hicimos en el curso pasado la dinámica y vamos a escribir un poquito más y por qué es bueno que ustedes escriban me han contado que como les dije al principio del curso que el profesor Mora los tiene escribiendo vamos a ver qué tal muy bien entonces nos vemos mañana listo gracias en unos minutos subo el subo el video y les aviso por el whatsapp excelente muchas gracias gracias profesor listo muchísimas gracias que estén muy bien muchas gracias profe buenas noches a todos por favor cuídense con esto del coronavirus que está muy fea la cosa hoy subió el caso a los dobles de ayer listo igual hasta luego hasta luego hasta luego profe muchas gracias hasta luego hasta luego chau hasta luego chau chau Gracias por ver el video.